Buenos días, bienvenida a Reactiva PYME y por favor te damos el pase para que desarrolles el tema de hoy. ¿Cómo estás Cris? Buenos días, qué gusto, qué gusto. Saludos a los amigos de Pymes TV. Por favor, expláyate, desarrolla tu tema. Bien, justamente nosotros en la sesión anterior estuvimos nosotros conversando sobre el tema de alfabetización digital. Esa campaña, una campaña tan interesante y tan bonita que puede ayudar a cualquiera de los tal vez microempresarios, empresarios que están acá escuchando y viendo toda esta hermosa intervención de especialistas, una serie de entrevistas que ustedes siempre vienen realizando. Ahí, por ejemplo, estamos nosotros viendo escenas de la campaña de alfabetización digital en donde nosotros enseñamos a las personas que no saben usar la computadora ni nada de saber de computación para que puedan aprender. Entonces, ahora que estamos nosotros en época de pandemia, nosotros estamos realizando todas las actividades a nivel virtual, ¿no? De forma virtual para que las personas no tengan absolutamente ningún problema, ningún riesgo de realizar y su aprendizaje de todas estas herramientas de tecnología, de computación para que puedan realizar. Por ejemplo, nosotros estamos ahora realizando el uso del Zoom, el uso del Meet, por ejemplo, el uso de WhatsApp, el uso del Facebook. Y estas herramientas tan simples y sencillas, si tú las sabes usar, si ustedes las saben usar bien, por ejemplo, ustedes que mucho ven su parte de negocios, su pequeño negocio, ustedes pueden implementar. Ejemplo, ¿cómo puede servirle, ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Ustedes han visto el WhatsApp, que es algo sencillo de usar y uno generalmente se comunica con las amistades. Ustedes pueden hacer grupos de WhatsApp y hay que saberlo, ¿no?, realizar. Si ustedes no lo realizan, pueden aprenderlo acá en la campaña de alfabetización digital. Si, por ejemplo, ustedes ya saben hacer el uso de WhatsApp, hagan su grupo, comienzan a intercambiar, ¿no?, interconectarse con sus clientes y pedirle a lo mejor su número. Ustedes van haciendo el pedido. La otra vez justamente hacíamos la mención de una bodeguita, ¿no?, que le ayudamos a que pueda justamente hacer las ventas y el aumento, incremento de sus ventas a través del uso del WhatsApp. Estamos hablando de WhatsApp simple, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo interactuando, intercambiando un número con sus clientes comenzó a esta bodega a llegarle más ventas? ¿Cómo? Si, por ejemplo, ¿no?, porque había y no sucede. Nosotros vamos, inmediatamente compramos y, ah, ya, ¿sabes qué? Quiero un boleto y me voy. Pero ahora no, porque como tú ya piensas la lista, le mandaban previamente su lista. Entonces, él lo que hacía es simplemente leer la lista de ese cliente y ya tenía listo y preparado en una bolsa. Entonces, solamente con todas las medidas de seguridad le daba, ¿no es cierto?, por la ventanita y de ahí ya simplemente recibía su pago. Entonces, ya no vendía, ejemplo, un tarro de leche. Estaba vendiendo un tarro de leche, más, no sé, pues un kilo de azúcar, más otras, etc., ¿no es cierto?, productos. Estamos hablando de esa bodeguita, ¿cómo le ayudó?, ¿cómo le sirvió? Estamos hablando solamente del uso del WhatsApp, por ejemplo. Pero también el WhatsApp, y eso es una forma simple de comunicación con el WhatsApp. El WhatsApp, ¿no es cierto?, va interactuando. También tú puedes mandar catálogos. Puedes hacer tus catálogos y puedes mandarle a tus clientes para que puedan ellos tener. Ese catálogo lo puedes hacer con JPG o lo puedes hacer con PDF para que pueda ser tal vez a lo mejor un poquito más grande el contenido. Pero si es algo pequeño, puedes mandarle flyers, que son publicidad, para que tus clientes puedan recibirlo. También hay otra modalidad, no lo saben usar, pero también les puede servir a ustedes, ejemplo, del WhatsApp, el WhatsApp Business, por ejemplo, que es destinado y direccionado a la parte de negocio. Entonces, eso también te puede servir para que tú puedas hacer el uso y la promoción de tu negocio. Tú ya es diferente, configuras tu número de WhatsApp, ¿no?, como WhatsApp Business. Entonces, ya hay una configuración diferente en donde tú ya comienzas a hacer e interactuar tu número de, ¿no es cierto?, para ser la felicidad de tu empresa, de tu marca, de tu negocio. Pero eso es importante tener en cuenta, ¿no?, es un tip que le doy, porque el número que tú uses para WhatsApp personal es completamente diferente al número que tú uses para el WhatsApp Business. Son dos números completamente diferentes. Entonces, tú tienes que usar el dispositivo para tal o cual. No puedes usar los dos porque si tú usas en tu celular personal a lo mejor el WhatsApp Business, simplemente pierdes tu contacto de manera particular. Solo se mezcla con el de contactos de negocio. Entonces, la recomendación es que puedas usar el WhatsApp Business, por ejemplo, para tu negocio y un celular personal para tu WhatsApp, ¿no es cierto?, de uso personal. Esos son tips que a lo mejor les pueden servir a ustedes y puedan así incrementar sus ventas, incrementar la difusión y la publicidad de todo lo que conlleva hacer, ¿no es cierto?, la difusión de tu negocio. Y así puedas a lo mejor tener un poco más incremento de ventas, porque íbamos ahí poco a poco más hablando sobre todo ello, porque vamos a ir avanzando de a poco en los temas de todo lo que es concerniente a tecnología, a todo lo que a ustedes a lo mejor les pueda ir sirviendo, pequeños tips como el que ahorita estamos nosotros hablando y conversando para que a ustedes les pueda servir. Si ustedes desean, por ejemplo, no recibir todas estas asesorías, pueden ustedes a lo mejor comunicarse con mi persona a mi Facebook, por ejemplo, de Jessica Yuta, o a lo mejor al Facebook de Alfabetización Digital, o si no, también al Facebook de Alfabetización Digital, punto oficial, cualquiera de los dos, van a encontrar mis datos, si no, también lo que pueden hacer de una manera directa, porque, no, ingeniera, miren, nosotros no usamos el WhatsApp, no usamos el Facebook, entonces, nada, dame una llamadita, si gustas, al 97273-2862, repito, 97273-2862, me das una llamadita y yo les comienzo a dar, ¿no es cierto?, una serie de asesorías, guías para realizarlo. Lo importante es que ustedes puedan ingresar a todos estos talleres, actividades que nosotros tenemos en la campaña de Alfabetización Digital, resaltando que esta actividad desde la campaña de Alfabetización Digital es totalmente gratuito, entonces, pero ustedes tienen ahí para escoger las actividades que ustedes deseen realizar. Entonces, cada cierto tiempo vamos abriendo diferentes actividades para que ustedes puedan, a lo mejor, incrementar sus conocimientos en A, O, B o C, a lo mejor, tema. Entonces, si ustedes no conocen mucho, pueden ustedes, a lo mejor, pedirle a un familiar cercano, a lo mejor, que puedan entrar a la página web, ¿no?, de alfabetizacióndigital.info, y ahí en la parte de eventos salen todas las actividades que nosotros venimos realizando y promoviendo. Pero esas son las actividades públicas que nosotros realizamos. Todas esas que están ahí, generalmente, siempre son gratuitas, salvo que digan, ¿no es cierto?, costos, inscripciones, entonces así ustedes lo distinguen, porque son actividades, ¿no?, con un costo, pero siempre nosotros, ya que lo realizamos, nos gusta mucho realizar para ayuda de las personas. Entonces, siempre estamos buscando constantes opciones de manera gratuita. Si no, el correo electrónico también, jayuta.org.pe, pero yo creo que es más fácil para las personas que no tienen mucha facilidad. Me llaman al 972-733-2862, y creo que ahí es mucho más fácil, y yo ya les oriento cómo inscribirse. Más que nada pensando en los alumnos, ¿no?, porque también tenemos voluntarios, que los que gusten pueden también sumarse a ser voluntarios digitales, capacitadores, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir hablando. Entonces, esas son, no sé, las novedades del día, Cris, que a lo mejor les puede servir a nuestros amigos de Pymes. No sé cómo lo ves, Cris. Por supuesto, muy amable Jessica por esta intervención, y desde Reactiva Pymes queremos agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú por este tipo de campañas que son totalmente gratuitas, y ya te han escuchado los números, tu correo también, los emprendedores que nos están sintonizando para que se puedan poner en contacto contigo. Desde acá también hemos mostrado imágenes de las personas que vienen siendo, recibiendo estas capacitaciones. Hay que destacar que son gente ya adulta, gente que quizá estos temas les resulta un poco difícil de entender, pero desde Reactiva Pymes reiteramos, felicitamos este tipo de iniciativas, porque ayudas, es una manera de generar otra forma de llegar a los usuarios, una mejor manera de actualizar quizás su empresa, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniera Jessica Ayuta, presidenta de la Comisión de Alfabetización Digital. Estaremos en tanto, pues, de una siguiente oportunidad con usted.